El fiscal general de la nación, Eduardo Montalegre, advirtió que detrás de las interceptaciones hechas a Humberto de la Calle Lombana, el jefe negociador del gobierno en Cuba, estarían los servicios de inteligencia colombiana. En contraste, el ministro de Defensa y la policía que inspeccionaron el computador del alto funcionario dicen lo contrario. Miembros de los organismos de inteligencia colombiana serían los autores de la interceptación a los correos de Humberto de la Calle, y jefe de los diálogos del gobierno con las FARC en Cuba, con la intención de conocer detalles de esas negociaciones. La advertencia la hizo el fiscal Eduardo Montalegre. Sin que obviamente tengamos certeza sobre el tema, porque es hasta ahora la primera hipótesis, es de que eventualmente pueden estar comprometidos en estas interceptaciones ilegales miembros de inteligencia del Estado colombiano. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que no se puede determinar con precisión si detrás de las interceptaciones a la calle están los servicios de inteligencia. No hay una información concreta de quienes hicieron esa investigación que en efecto haya habido un responsable en este momento. Y es que por petición del mismo de la calle, inteligencia de la policía revisó el computador, que según el jefe negociador le fue interceptado. Al revisar ese equipo personal del doctor Humberto de la Calle han detectado un software intruso, un software que podemos denominar sospechoso. Eso significaría que mediante la suplantación de un correo, el mismo fue instalado y este se puede instalar, digamos, a remoto. En los próximos días la fiscalía le pedirá a Humberto de la Calle suministrar más información sobre el acceso ilegal a los correos de su computador.